Las fronteras son esas líneas imaginarias que dividen los países de todo el planeta. Si quieres saber cuáles son las más raras del mundo, entonces quédate en el video. Yo soy Luis y aquí les traigo las 7 fronteras más raras del mundo. Número 7. La frontera entre España y Portugal. La frontera entre estos dos países es quizás la más divertida en el mundo, ya que puedes cruzar de un país a otro por medio de una tirolesa. Esta atracción consiste en cruzar el río Guadiana desde España y aterrizar rápidamente en Portugal, en un salto de 720 metros de longitud y a una velocidad de entre 70 y 80 kilómetros por hora. Número 6. La frontera entre Rusia y Estados Unidos. Un momento. Frontera entre Rusia y Estados Unidos. Sep, esta frontera está ubicada entre estas dos pequeñas islas en medio del Estrecho de Bereng. Lo más interesante es que además de ser la frontera entre Rusia y Estados Unidos, es también la línea internacional de cambio de fecha. Eso significa que mientras en una de las islas son las 9 de la mañana del sábado, en la otra son las 6 de la mañana del domingo. Casi un día más de diferencia. Número 5. La frontera entre China y Mongolia. Mmm, esta frontera no parece tener nada raro. Un momento. Dos dinosaurios que se besuquean. Sí, como dije, nada raro. Algo normal de cada día. Estos enormes brontos suaurios dan la bienvenida a la ciudad de Erlián. Y es que justo a unos kilómetros se encuentra un lago donde se hallaron cientos de huesos de dinosaurios. De hecho, se trata de una frontera con fósiles de dinosaurios por todos lados. Número 4. La frontera entre Haití y República Dominicana. El contraste que se puede apreciar en esta frontera es increíble. República Dominicana parece cuidar sus árboles. Por el otro lado, Haití es todo lo contrario. Si bien es cierto que ambos países comparten la isla, se han desarrollado de manera muy diferente. La República Dominicana es uno de los destinos más populares del Caribe. Pero Haití es uno de los países más pobres del mundo. Número 3. La frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur. Esta es quizás la frontera más vigilada del mundo. Estos países son enemigos mortales. Y están divididos por una delgadísima línea de cemento. Tal como vemos en estas imágenes. De un lado los del norte, del otro lado los del sur. Lo más curioso y extraño es que los militares del norte le dan la espalda a la Corea enemiga. Y están todo el día uno frente al otro. Mirándose y sin moverse ni un centímetro. ¡Qué divertido! Sin duda alguna, una de las fronteras más extrañas del mundo. Número 2. La triple frontera. Cerca de las famosas cataratas del Iguazú, nos encontramos con la triple frontera. Es una zona en Sudamérica que tiene la particularidad de reunir a tres fronteras en un paraíso natural pocas veces visto. A la izquierda está Argentina. A la derecha Brasil. Y arriba Paraguay. Es decir, podemos ver tres países desde un solo punto de vista. Número 1. La frontera entre Bélgica y Holanda. Sin lugar a dudas, la frontera más rara del mundo está en este pueblo dividido entre Holanda y Bélgica. En esta imagen, podemos ver que la parte amarilla pertenece a Bélgica, mientras la otra parte pertenece a Holanda. Este pueblito tiene líneas dibujadas por todas partes, ya que la frontera pasa por todos lados, como calles, casas, restaurantes, mercados e incluso una cafetería, donde los clientes entran al café en Holanda y salen por Bélgica. Pero, ¿y si la frontera pasa por la mitad de una casa, entonces de qué país sería esta? Muy sencillo. Pertenece al país donde se encuentre la puerta de entrada. Y depende del país, paga unos impuestos distintos. Y si la frontera pasa justo por el medio de la puerta, la casa pertenece a ambos países, con un número de cada país e incluso dos timbres. Uno para Bélgica y el otro para Holanda. De todas las fronteras de esta lista, ¿cuál te pareció la más rara? Escríbelo en los comentarios. Si el video te gustó, te pido que dejes un super like y que te suscribas al canal para que no te pierdas más contenido como este. Te mando un abrazo. Gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!